Amigos, una de las cosas que tratamos de lograr aquí en nuestro programa de Juventud 83 es crear cambios. No crean que nosotros nunca vamos a cambiar este programa. En este programa estamos planeando que haya unas partes nuevas que vamos a traer pronto. Pero uno de los cambios más grandes que ha ocurrido en este programa lo van a ver esta noche. Y quiero presentarles con mucho cariño al Pelú, a nuestro querido rockero René. ¡Gracias! Niña, no te resistas, ven a bailar. Niña, sigue mi ritmo, es mi guitarra. ¡Gracias! 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 Miren el look, el nuevo look Mírenlo bien, mírenlo bien Desmodel Tú dices que te ibas a cortar bien poquito Bueno, lo que pasa es que parece que el barbero El barbero se mandó y me pegó mucho, ¿no? Para que las revistas lo apunten, ahora me gustan más Mira, no, pero yo le estaba diciendo que aquí todos estamos cambiando el look Ahora a Fernando y a mí nos toca cambiar el look Y ya Nacho, ya Nacho, Nacho se afeitó la barba Y Sammy, Sammy se puso wet Mike dijo supuestamente que se había recortado Supuestamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!